Os presento modelo de pantalón de Kews Barron Punch Pantalón de verano, muy ligero, pantalón de verano para hacer trekking, para todo tipo de actividad Sea turismo, sea irnos a hacer un trekking, en fin, un pantalón para todo tipo Dentro de la gama de Kews, el Barron, yo diría que es un pantalón básico de trekking o de outdoor ¿Qué destacaríamos de este pantalón? Primeramente, es un pantalón elástico en 360 grados Es decir, aparte que es muy ligero, muy transpirable, es un pantalón que es elástico Entonces, nos ofrece un confort extra a la hora de caminar, a la hora de hacer cualquier tipo de actividad Es un pantalón liso, tipo chino, por el tipo de bolsillo que lleva Pero, aunque supuestamente el corte chino fue un pantalón que se fabricó en la Segunda Guerra Mundial Para los pilotos americanos Se ha demostrado que es el pantalón que mejor sienta y es el más versátil ¿Vale? Cosas importantes de este pantalón Porque puede ser un pantalón, que hay muchos, pero ese tiene algo especial Aparte del tejido, aparte del peso, que es muy ligero De la transpiración, del confort Es Kews ¿Y Kews qué nos aporta? Nos aporta calidad en todos los componentes Desde el botón, hasta la cremallera, hasta el cosido Hasta cómo está hecho Es impresionante Ahora os voy a enseñar un poquito más de cerca Cada parte, para que os deis cuenta De cómo me hace la pena el modelo Baron Pants De Kews Bueno, aquí tenéis el pantalón El Carbon Pants de Kews Fijaros detalle del botón Fijaros los ojales para el cinturón El cosido, que siempre os he comentado Puntada muy pequeña Cremallera siempre desde la gama alta El tejido super liviano y muy elástico En los 360 grados Es un pantalón que dentro del básico Que nos ofrece Kews Básico me refiero porque no tiene ningún bolsillo lateral Sí, adelante dos y atrás uno Pero fijaros Que es un pantalón liso Por detrás tiene un corte Para que podamos caminar perfectamente El bajo Que se puede cortar fácilmente Los cosillos Tipo chino Detalle importante de Kews Fijaros el detalle de la puntada Que cuando metemos la mano Siempre forzamos Y al final desgarramos Como hace un contrapunto En rojo además Para que quede bonito Discreción Que ponga la palabra Kews Siempre guardan las formas De no resaltar Fijaros en el corte Para el culo Bolsillo con cremallera Cremallera tapada con una tapeta Lo que os comentaba antes Es de la parte tercera de la pierna Con cosido Es prácticamente un pantalón básico Pero un pantalón que es impresionante Impresionante de bueno Ligero Bonito Y exclusivo De Kews ¡Gracias! 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 ¡Gracias!